¿Cómo es el chupacabras? La representación más aceptada del chupacabras es aquella en donde se nos dice que es un ente de baja estatura, cuyos ojos son más grandes de lo normal. En sus patas cuenta con unas afiladas pezuñas y por lo general, la piel que lo cubre ostenta una tonalidad verde brillante. Esa peculiaridad, es la que lo hace indetectable en los verdes prados, ya que tiene un poco en la capacidad de mimetizarse con la hierba. Los mitos y las leyendas referentes a él, se fueron extendiendo desde el centro de México, hasta el sur de los Estados Unidos, llegando inclusive a poblaciones del estado de Texas, lugar en donde la gente reportó varios avistamientos a finales del siglo XX. Un alto porcentaje de personas entrevistadas con respecto a las leyendas del chupacabras dice que este animal tiene un marcado parecido a los perros de caza. Su boca es grande, con colmillos de gran tamaño y patas extremadamente fuertes y largas. Tanto es así que sus extremidades le permiten saltar a gran altura, para poder escapar de quienes le persiguen. Otro tipo de estas criaturas, son las que aparentemente logran caminar erguidos como el ser humano. En este caso, la piel de los animales es completamente oscura o en su defecto grisace. Son extremadamente rápidos y sus ojos les permiten ver en la noche, sin la menor dificultad. Dicho de otra manera, esta variación posee un sistema de visión nocturna, muy parecida a la que tendrían algunos murciélados. Por último, mencionaremos la especie más conocida. Nos referimos a aquella que se asemeja a los reptiles. Sus escamas le brindan la oportunidad de nadar en el agua de gran profundidad. Esta característica es de suma utilidad, cuando vigilan a una presa que está bebiendo agua. Por ejemplo, en un riachuelo. Son criaturas sumamente pacientes, por lo que pueden estar aguardando el momento preciso durante horas. Al menos, eso es lo que dice la leyenda. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en un siguiente vídeo.